Las familias lo perdieron todo luego de que una avalancha arrasara con sus viviendas en el municipio de Jericó, departamento de Antioquia. Las autoridades decretaron la alerta roja mientras la oficina de gestión de riesgo evalúa la afectación. Hasta el momento se han reportado dos personas heridas. Así amaneció el municipio de Jericó, en Antioquia. Más de mil personas tuvieron que ser evacuadas por el desbordamiento de la quebrada conocida como los aguacates, emergencia ocasionada por las fuertes lluvias en el sector. Una menor de edad y una adulta mayor resultaron heridas. 18 zonas han sido afectadas y afortunadamente de las mil personas que fueron evacuadas, 800 ya regresaron al sitio y las otras 200 van a estar esta noche en un sitio denominado El Seminario. Las lluvias han sido muy fuertes sobre el municipio, ha habido deslizamientos, hay bastante tierra sobre las diferentes vías del municipio. Las imágenes son impresionantes. De acuerdo con el informe de las autoridades, la avalancha se llevó dos viviendas y varias estructuras se encuentran en riesgo de colapsar. La alerta roja se mantiene en el municipio antioqueño. Dentro de las actividades que viene desarrollando la Policía Nacional para atender esta situación, ya desplegamos un equipo de rescate de la seccional de tránsito y transporte que ya se encuentra en el lugar. Según la Policía, Jericó se encuentra totalmente incomunicado. Hasta el lugar llegaron integrantes de las fuerzas militares, de la Unidad de Gestión del Riesgo y otras entidades del gobierno para instalar un puesto de mando unificado desde donde se monitoreará la situación. Tenemos incluso disponible el helicóptero Ángel que nos puede ayudar eventualmente con el traslado de frazadas, de mercados y de todo lo que se requiera para la ayuda humanitaria en esta primera etapa. Hasta el momento no se han registrado personas muertas.